Me tocó romper el hielo, por suerte la gente respondió cálidamente, muy contento, como siempre ya en otra edición he podido compartir y bueno, la gente de San Pablo es muy especial, así que de 10. ¿Qué significa para vos que hayan vuelto a los festivales y que pueda presentarte? Bárbaro, mira, el año pasado tuvimos un momento muy complicado, creo que todos los artistas lo sufrimos y poder volver de lleno a todo esto es increíble. Merlo voy a hacer temporada en una parrilla y festival de las lagunas el 25 de febrero. Hermosa experiencia, la verdad que nuestro ballet ya lleva 25 años trabajando en la localidad vecina de Tilizarao y desde que se hace el Festival de la Papa nos invitan a participar. Hay muchas familias que como el festival se hace cerca de las fiestas, se nos acercan y nos cuentan que han venido de la capital de una ciudad y que nos conocen y a nosotros nos encanta compartir la danza, que nos conozcan y que se lleven un lindo recuerdo del interior, de nuestros pueblos. ¿Tienen prevista la participación en algún otro festival? Próximamente, el lunes 23, nos vamos a Coquín a participar del patio del festival y en abril vamos a tener una cena, una gala porque vamos a festejar nuestras bodas de plata. La primera vez y la verdad muy emocionados, acabamos de bajar del escenario y la verdad hemos vivido una fiesta impresionante. La gente se reprendió con ustedes. Sí, estaba muy lindo porque la gente ha salido a bailar, ha cantado. Bueno, es un show bien completo, digamos, porque nosotros hemos nacido tocando el bombo, zapateando, haciendo boleadoras y a medida que íbamos creciendo hemos empezado a aprender a tocar instrumentos y eso ha sido lo que nos ha llevado a poder participar, ser parte de cruceros como Roger Caribbean, ser parte de Disney, de la gran compañía mundial. También estuvimos en Qatar, en Dubái y así que todo eso lo que hemos aprendido alrededor del mundo lo hemos traído y lo ponemos en el escenario para que la gente disfrute. La gente nos ha recibido muy, muy, muy bien. Escuchen nuestras canciones, así que apenas hemos llegado. canten el pastor, canten el malagueña, así que estamos contentos. Es activado lindo porque, bueno, como todos saben que hace dos años hemos estado parados y hoy a full, laburando, trabajando, estamos muy contentos y gracias al intendente por habernos invitado a compartir con toda la gente. ¡Gracias!